Shalom, sean nuevamente bienvenidos a este espacio de Torah. En esta ocasión queremos compartir con ustedes un hecho que ocurrió en el siglo XIII en Europa. Es la historia de un rabino que se negó a que pagaran su rescate por el bien del pueblo. Y esta es su historia. Y para eso vamos a contar que este rabino, Rabemeir, nació en el año 1215 del calendario gregoriano y murió en el año 1293. Vivió 78 años, nació en la región de Alemania y cuando era un adolescente, el rabino más importante de la época se encontraba en Francia. Así que lo mandaron a Francia a estudiar para que pudiera aprender la mejor Torah en ese momento. Este muchacho Meir, en su momento, llegó con Rabbi Yehiel en París. Este Rabbi Yehiel era un gran sabio de Torah para el pueblo judío. Dictaminaba en toda Francia las leyes judías, las aplicaciones, y no solo en Francia sino que era tanta su sabiduría que incluso los rabinos de España le pedían consejo. Los asuntos más difíciles para tratar en esa época se las mandaban a él, un rabino verdaderamente sabio. Y lamentablemente en su comunidad había una persona que al parecer no se comportaba de forma correcta. Y vamos a ver por sus acciones posteriores que vemos lo que había en su corazón realmente enhorabuena. Esta persona se ve la necesidad del rabino de expulsarlo de la comunidad. Y este señor se llama Nicolás Donino. Él es expulsado de la comunidad judía y bueno, él se va y se hace católico. Y siendo católico se hace un monje franciscano y se va a un monasterio. Pasan los años y en el año 1238, él escribe un libro con las traducciones del Talmud al latín. Y en él, este de hecho es material para una clase diferente también, nada más de hablar todo lo que él transcribersó. Él, con esas traducciones va, viaja a Roma, se encuentra con el líder de iglesia romana, con el Papa Gregorio IX, si no mal recuerdo. Le dice, mira, tengo aquí el material en mis manos, traduje el Talmud al latín, para que veas todos los lugares en el Talmud donde los judíos calumnian la fe cristiana. Y para esto voy a hacer un pequeño paréntesis, de que cuando el Talmud se escribe la fe cristiana todavía no se ha fundado. Entonces no puedes que ilumine a algo que no existe. Solamente que este hombre, con su maldad y queriendo buscar venganza contra los judíos, pues acusa a el pueblo judío de algo que no existe. Este Papa se queda convencido con los argumentos de este señor y envía una carta a Francia al rey Luis IX, que en eso me entró un niño. Le pide que por favor ayude a este personaje, Nicolás Donino, para hacer un juicio a los judíos y en específico al Talmud. Así que en el año 1240 empiezan a recolectar todos los libros judíos en Francia, que tengan que ver con algo de religión. Y los guardan en la Catedral de París, en la famosa Catedral de París. Y después de dos años de deliberación, el Papa muere, pero se lleva a cabo aún este juicio. Y en realidad que no era un juicio, sino más acusaciones. Y justamente Rabbi Hiel era testigo de todas las acusaciones, pero no podía responder a ninguna. Había otros tres sabios de la época. Y se llega a la sentencia de que verdaderamente los judíos son malos, el Talmud es malo, y que hay que quemarlo o destruirlo. Así que se cambian 24 carretas llenas del Talmud. Y recordemos que eran libros escritos a mano. La imprenta todavía no se había inventado. Y en ese momento, Rabbi Meir ve este acontecimiento. Él siendo un joven, teniendo ya 27 años, decide que es suficiente de este odio. Y se va, regresa a Alemania y se instala en la ciudad de Rottenburg. Es así como se le conoce a Rabbi Meir de Rottenburg. Y a partir de ese momento, él empieza a ser el rabino principal en toda Alemania. A él le mandan las cartas para consultar otros rabinos de otras comunidades pequeñas. Y en el año 1252, 10 años después de todas las tragedias de París, el rabino Yehigiel decide dejar Francia y regresar a Israel. En ese momento, él escribe una carta y dice, insiste a los judíos, les pide a los judíos de toda Europa, de Francia, Alemania. Dice, nada bueno hay para nosotros en Europa. Nada bueno puede resultar para el pueblo judío permanecer en esas tierras. Dice, yo veo un gran peligro para toda la comunidad judía de este lugar y es preferible que salgamos de aquí. Él llega a Israel en esa época y lamentablemente parte de su familia muere a manos de saqueadores en la tierra de Israel. Pero ya que el rabino se fue, rabí Yehigiel ha dejado París, entonces también las cartas y los asuntos importantes desde toda Francia, ahora se mandan al rabí Meir en Rottenburg. Y él atiende todos estos asuntos. Y no solo ahí, también desde España. Él respondía a las preguntas rabínicas hasta España. Pasan los años y en el año 1286, en esa región de Rottenburg, el gobernador alemán, que era un tipo de rey, de emperador, decide que va a declarar que todos los judíos en su reino ahora son de su propiedad. Y en ese momento el rabino, con 71 años de edad, pasa a ser propiedad de este gobernador alemán. El rabino decide salir de Alemania, empieza a viajar hacia el sur para salir por Francia y de ahí tomar un barco para también seguir a su maestro hasta Israel. Pero lamentablemente en el camino, un hombre lo reconoce, un clérigo lo reconoce, llama a mandar a soldados, dice, este yo lo conozco, es el rabino Meir de Rottenburg y pertenece al rey, al emperador. Así que lo toman, lo llevan de regreso y el rey pone un edicto. Y dice, si quieren volver a ver a su rabino, a la comunidad judía, esa es la que les manda este edicto y dicen, si quieren volver a ver a su rabino van a tener que pagarme 23 mil monedas de plata. En Europa hay un rabino, Rabí Asher de Ben Yehiel. Asher, este rabino de Asher es muy famoso, se conoce en hebreo como, en el mundo judío como el Rosh, un dictaminador alágico muy importante. Y él viaja por toda España, Francia, Alemania, para recolectar dinero para liberar a su maestro, Rabí Meir de Rottenburg. Cuando llega con él, dice, Rabí, no se preocupe, ya conseguí dinero para sacarlo de la cárcel, usted no tiene que preocuparse, va a salir. A lo cual su maestro le dice, querido alumno, Asher, si tú hoy pagas mi rescate, estas personas habrán encontrado un nuevo negocio, van a tener un nuevo bondo superandi, van a secuestrar rabinos y judíos, y van a esperar que paguemos los rescates. Y les vamos a dar un nuevo tipo de sustento, un nuevo tipo de negocio. Por lo tanto, no vas a pagar mi rescate. Una sola moneda, un solo centavo, no vas a pagar. Llévate ese dinero, repártelo entre los pobres, repártelo entre las viudas, entre los necesitados, pero a mí me dejas aquí. Porque hoy soy yo, pero mañana vas a ser tú, y en 50 años mi nieto. Y le vamos a darles ese negocio a estas gentes. Así que Rabí Meir de Rottenburg convenció a ese alumno, y permaneció en la cárcel por siete años más, hasta que falleció. Y todo eso hoy es importante, porque estamos celebrando en Israel que tenemos un estado. Ya desde entonces habían tragedias para el pueblo judío en la diáspora. Cuando el pueblo judío no tiene lugar donde refugiarse, le pasan las tragedias, las expulsiones, las persecuciones, y no importa dónde sean. En Rusia, en Polonia, en Hungría, en Italia, en Francia, en Alemania, en España, en el norte de África, todos esos lugares donde el judío una vez se asentó, fue perseguido y pagó con sangre la renta de sus casas, de sus tierras. Pero Hashem, en su bendita misericordia, nos ha dejado ver en estos tiempos el cumplimiento de sus palabras. Y el pueblo de Israel ha regresado a la tierra a la que pertenece. Y es la importancia de este día. Tantos rabinos que quisieron venir, tantos judíos que quisieron ver esa tierra, pisarla, y somos nosotros los que tenemos el mérito de volverla a ver. Volverla a ver florecer, como dice el profeta Yejeskel, Ezequiel dice en el capítulo 38 o 36, ahora no recuerdo bien, que cuando el pueblo judío regrese, la tierra va a repartir. 1900 años de exilio y la tierra no reverdecía como hoy. Espero que se encuentren viendo de que era que nos acompañen, que podamos ver prontamente la geulá completa, la redención completa para el mundo, para el pueblo de Israel y para todas las naciones. Espero que se encuentren viendo de que era que nos acompañen, los esperamos por un próximo estudio de Torah. Shalom.